En los próximos días podría ser aprobado el acuerdo marco de cooperación entre el gobierno de Nicaragua y el de China, tras el dictamen favorable de manera unánime que aprobó la Comisión de Asuntos Exteriores para el Desarrollo en el Parlamento. Dicho acuerdo es abierto y no trae cláusulas específicas, afirma el diputado y miembro de esa comisión, Lester Flores. Es un acuerdo abierto completamente, no vienen cláusulas específicas ni acuerdos específicos, eso se va a ir haciendo conforme se vayan presentando las situaciones en el tiempo. Por ejemplo, ayer nos explicaban que ya para este año probablemente se vaya ya a realizar el proyecto de Tratado de Libre Comercio con China, lo cual sería de hondo beneficio para el país, ya que estamos hablando de un mercado de más de 1.200 millones de consumidores, lo cual por supuesto vendría a paliar muchas necesidades y muchas situaciones en el caso de nuestro país. Dicho acuerdo marco podría ser aprobado de manera unánime por las diferentes bancadas. En la consulta participaron varios sectores. Nuestra filosofía en este actual periodo es el de respaldar todo aquello que venga a beneficiar al pueblo de Nicaragua y no poder renunciar a un Tratado de Libre Comercio con la primera potencia económica actualmente del mundo. Entonces yo creo que sería irrisorio y además perjudicial para el pueblo de Nicaragua que nuestra bancada no respalde dicho acuerdo marco que va a venir a beneficiar y en pro de la gran mayoría necesitada de nuestro país. Estuvieron sectores del gobierno, estuvo el sector del Ministerio de Relaciones Exteriores, hubo una representación de la Procuraduría General de la Justicia, ya que ahí se ven también temas de propiedad que son muy importantes y el Ministerio de Economía también hablándonos un poquito de los futuros tratados que el país, en beneficio del país, van a venir cuando ya la Asamblea apruebe este dictamen. Según los diputados, dichos acuerdos comerciales van a propiciar el comercio para la inversión y conocimiento de la tecnología como la posibilidad de participar en la franja de la ruta y la seda. Noticias 12, Darlene Tellez.